¡Suscríbete al canal! 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 ¡El osito de peluche! ¡Suscríbete al canal! 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 Parece Wreck al principio, ¿no? En la primera película. Déjame, soy un pobre ogro aquí en mi pantano. Déjame, no quiero saber nada. Me gusta, me gusta la actitud del oso, tío. Por cierto, me estaba poniendo el OBS sobrecarga al codificar. Si va un poco lagueado en algunas partes, no sé por qué será. Más cosa del OBS, seguramente. Adelantadlo o esperad un poquito porque se acaba pasando, ¿vale? ¡Ojo! Se mueve bien. ¡Eh! El oso es muy diferente, es muy flaco. Bueno, supongo que porque estamos en el mundo de los sueños ahora, ¿no? ¡Coño! ¿Qué ha pasado? Ah, vi unos pinchos ahí. ¿Puedo llegar arriba? No. Ah, directamente salto. Ya está. Es que no vi los pinchos, tío. ¡Qué bonito! ¡Qué cambio de pronto! Me han puesto una capita y todo. A ver. Árbol de habilidades. Para cambiar tu equipo, necesitas usar un espejo de guardado. Pero déjame ver qué más hay, coño. Vale, nada más. ¡Qué chulada de juego! Creo que tiene toques Metroidvania también, ¿eh? 2,5D, hack and slash, core. ¿Qué me ha hecho? ¿Me ha apuñalado? No. ¡Caperucita! Cuéntame, zorra. Sí, sí, así. Pero si tú eres tan hermoso para mostrarme el camino, voy a ir a mi camino. Una gran error de juicio, mi querida. ¿No te llamaste a tu madre de haber perdido? Es demasiado tarde ahora. La bosca está infecida con los huevos abominables que no pueden esperar a descargar las heridas. Y ya han captado tu sentimiento. ¿Y así? ¿Yo lo he hecho? O sea, la caperucita ha crecido bastante, ¿eh? ¡Qué cojones! Va a cuatro patas como un lobo la tía Qué turbio, ¿no? Cerebro de lana, me encanta eso Vale, ¿la tónica del juego va a ser esa? ¿Los cuentos de Disney clásicos cambiados y vueltos muy oscuros? Me encantaría, ¿eh? Mira esto, tío Ha destripado al oso, ¿lo estáis viendo? La madre que la parió Espejo de guardado, ¿no? Los espejos de teletransportación conectan los mundos de los sueños Seleccionar un nivel Pero espérate ¿Qué hago? ¿Entro? El odio Tu posición Ah, vale, estoy aquí Vale Ostras ¿No hay secretos? ¡Ah! Es que ¿por qué? ¿Por qué me asusto? Supongo que podría aumentar la vida y todo eso, ¿no? Este juego es free to play, de verdad Entrará a Steam ¿Vale? Creo que es free to play Vale, estoy jodido Estoy muerto Estoy muerto Me morí Pero todo me quiere matar, joder Qué bonito el escenario, ¿no? Qué bien se mueve y todo Los espejos vigilarán tu progreso Un checkpoint, vamos ¿Me he muerto? No Qué chulo Desbloqueaste la curación Mantén el EV para coser tus heridas Consumes man al curarte A lo... A lo Hollow Knight Vale, me gusta que hayan tomado Esa mecánica de Hollow Knight Supongo que otros juegos lo habrán hecho antes Pero que yo recuerde O sea, que yo recuerde ahora Hollow Knight Se va a caer Se va a caer Atentos, eh Nice Sí, mucha risa, pero... ¿Cómo avanzamos, colega? No tengo armas, eh El personaje responde bien Se mueve bien Salta bien Me gusta El arma No es una espada Es una roca Es una tijera Y una enredadera Una zarza No es una tijera Quake y Fear Wolves A rosty pair of scissors No es una roca ¿No te reconocen? No es las rocas Alicia no se puede jugar con un niño No encontrarás una mejor arma en este mundo All they need Es una pequeña magia Oh, wow Las escuelas han salido de esa pesca Quizás realmente son tan poderosas Como ella dijo Charmante, como siempre Pero intenta ser más cuidadoso He usado mi magia con ellos Para despertar su poder Puedes hacerlo, ven y compártelo ¿Eh? ¡Qué guapo! Ahora estamos hablando Vamos a descubrir lo que estos monstruos Están creados ¡DUAL! Desbloqueaste espadas dobles Vale, hay que ir para cortar, ¿no? ¡Ojo! Me siento un puto pro ahora, ¿eh? ¿Puedo subir aquí? Sí ¿Hay algún camino por aquí? No ¿Por aquí abajo? Nada Eso es un pincho, ¿no? ¿Eso es un pincho? Eso es un pincho A pelear, ¿no? El combate Mejorable Ahora que estoy unido con tu arma Voy a absorber la energía De todos los monstruos que te matas No te pierdas un único Yo les hubiera matado todos No tomo ordenes De un par de espacios Concentrate en la mano Con absorber sus poderes La gente se vuelve más fuerte y más fuerte Es la única manera De que salvar a Alicia Me encanta la curación Right way O sea, hacia arriba Y no hacia abajo, ¿no? Yo voy a ir hacia abajo Soy un puto rebelde Bueno, espérate Oye, ¿sabes que estaría bien un mapa? ¿Y por qué por aquí arriba, no? ¡Ah! ¡Tu madre! Parece que por ahí no Se ha cerrado Vale El combate se me da regulero No se aporte ¿Qué me ha dado? Ah, que ha subido un nivel, ¿no? Vale, tenemos Armas ligeras Las tijeras con las que no le dejaban jugar a Alicia Cuando era pequeña Con los trucos de magia necesarios Puede convertirse en una veloz y arma letal Ah, vale, espérate Alcanza esto para desbloquear Aumento de daño Aumento de daño infligido ¿Y lo otro qué es? Velocidad de ataque La velocidad de ataque de las armas ligeras Agilidad Aumento de velocidad ¿Y lo de abajo qué es? Curación Ah, vale, claro Añade un PS a tu barra de vida Aumenta la velocidad de curación Voy a poner daño, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué hago? Puntos de habilidad Uno ¡No! Bueno, de todas formas Acabaré dándole todo Le he dado el que no quería Yo quería daño Por aquí abajo se puede ir, ¿eh? Hermano, no veo Vale ¿Omitir el qué? Vale, por ahí no puedo ir ¿Conseguiremos algún mapa más adelante? Por abajo nos hace falta algún poder Volar, saltar triple Yo que sé, algo así Por ahí no hay nada No se les puede matar Ni por atrás Vale, por el culo Espejito, espejito ¿Quién es el oso más bonito? No será un boss esto, ¿no? Un boss El rey lobo Está loca, ¿eh? Está loca ¡Zorra! ¡Zorra! Le ha metido una piedra Por la garganta Está desquiciada la tía, ¿eh? ¡No! Joder, lo que aguantan, ¿no? El combate es bastante mejorable, tío Yo creo, ¿eh? Pero bueno, recordemos que es un free to play Cosa que me sorprende Una barbaridad Porque la calidad del juego No es nada Nada mala, ¿eh? Madre mía Vaya oso Eh, vaya Vaya lobo ¿Será la mala del juego? Cerdo Júrame Vale Vente, vente, vente No tienes lo que hay que... Vale Eh, hay como un poder ahí Me falta alguna habilidad, ¿eh? Coño A ver, un momento El cacharro este Vale Que le den paso Boing Boing Voy a por ti Cerdo Vale Tontito ¿Me puedo curar otra vez? Nah, pero no me curo nada Hacia a tope Ay, por Dios Con los pinchos No los veo, ¿eh? Te prometo que me cuesta mucho verlos ¿Puedo nadar? No puedo Pues nos hemos dejado atrás Un montón de cosas ¿Puedo nadar? No Soy un peluche, ¿sabes? ¿Qué pone? Old village Minas Hemos llegado al segundo nivel, ¿no? Al segundo ¿Y cuántos serán? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Siete! Hostia Puede que el juego sea larguito, ¿eh? Esto es muy macabro Esto es muy macabro, ¿eh? Son casitas de juguete Hostia, la loca esta Was increíble You managed to get this far Darn Little girl Watching you fight Always lights a fire inside me Oh, wait a minute This time It's the forest That's on fire What are you What are you Ranting on about You have been Excellent bait Thank you for luring All the wolves In the forest here None of them Will survive Now I just have to exterminate The last few remaining in their den I'll soon put an end to their nasty little species Darn psycho Si que esta loca, si Esta es la casa de la abuela, ¿no? Mírala Mira como ha quedado la abuela ¿Puedo bajar, no? No, no puedo ¿No puedo bajar? Ah, vale Había que esperar Estas son las minas Espérate Puede que haya algo más por aquí abajo Vale, por aquí no puedo ir Parece que me hace falta como poder volar O algo así, ¿eh? Level up Vámonos Voy a darle daño, ¿eh? Vale Se lo he dado, ¿verdad? Sí O sea que tengo que matar a todos los bichos que pueda Para ir subiendo de nivel Lo he matado de... Ah, no Creo que lo había matado de una Me sigue costando dos hits Es que escucho cosas Se mueven cosas Pero no... ¡Vaya combito! Me he marcado ahí No es nada exigente el combate ¿Sabes? Es como si no fuese el punto fuerte del juego Lo que sí que echó en falta un mapa, tío La cama de Alicia Las pesadillas de una niña bajo la cama ¿Habrá voces en el juego? Imagino que sí, ¿no? Vale, imaginé que los pinchos se caerían Right way Pintado con sangre, ¿sabes? Estupendo Que puede salir mal Toma, en la cara Cúrame Hay un camino por aquí abajo Un camino por abajo también Por arriba Hay muchos caminos, ¿eh? Mierda ¿En serio? Es que el hecho de que no haya mapa Es un problema, ¿eh? Porque a la hora de querer volver Y encontrar todas las cosas que te dejas Dios, hay muchos sitios por los que ir Como no tengas una mente prodigiosa Mira, le he velado otra vez Nice Más velocidad de ataque Alcance Voy a aumentar la velocidad de la curación, yo creo, ¿eh? Ay, tengo que aumentar esto Una vida extra Mira, había como un poder abajo Ya no puedo volver Mierda, había como un poder ahí, tío Es que me estoy dejando un montón de cosas No puedo subir ya No puedo, sí que puedo, sí que puedo llegar No puedo No puedo No se puede llegar ahí Allá abajo se podrá nadar, quizá No puedo volver a subir No puedo volver a subir, tío Putada Tengo que devolverme por aquí Bueno, no es tan lejos, pero Esperaba poder volver por ahí Puedo subir por aquí Vale Keep going Pone ahí abajo Tercer nivel ya, ¿eh? Vale, encontramos un espejo de guardado ¿Esto va a ser el boss? No me he curado, ¿eh? Estoy muy mal de vida La última danza Y no puedo esperar Para pintarlo con tu sangre Es un honor para mis cinceras De aceptar tu invitación, m'lady M'lady ¿Socorro? ¡Socorro! ¡Uf! ¡Uf! Pero me falta vida, tío Mierda Impulso Pulsa el rebe Para impulsarte hacia adelante ¿La he matado así de fase? Me he matado así de fase ¿Es Alicia? ¡Gato! ¡Qué fuerte! Cochinilla I'm awake You're back You completely lost consciousness What happened? How on earth should I know One moment I was here And the next Something Something try to kill me Ha Only you could pass out and have a nightmare While you're already in the land of nightmares Come along Let's move on Alicia can't save herself ¿Qué guapo? Podría volver y cogerle el objeto ese Pero bueno Ya volveremos más adelante Eso como Cruza, cruza, cruza ¿Eh? With the force of a mighty roar And the roar grew louder And louder still The cave itself was roaring From the walls to the vault Everything started shaking The cave was collapsing Teddy ran towards the sunlight As fast as he could Dodging the deadly rocks That were falling all around him He summoned up his last reserves of energy And he leapt out of the cave Just before it came crashing down behind them Save from danger for now Teddy and Letty paused To catch their breath And the verdant clearing Finally Fresh air For once I have to agree with you It sure is a relief To get out of that cave Or out from under the bed Or Well from wherever it was Vale, aquí guardamos la partida Pero nos falta uno, ¿no? Son cuatro Ah, igual era un secreto Claro, era una zona secreta Seguramente Ahora estamos aquí, ¿no? La inocencia El odio La inocencia La pureza La maldad Seguramente, ¿no? Cada capítulo tenga un nombre así Ey, me está gustando mucho este juego Se nota Vale Al final se nota en los combates Y sobre todo Bueno, en el combate en general Y en el boss Se nota que es free to play, ¿vale? Porque tiene como una ausencia de feedback En el dicho En el combate, ¿vale? Algunas cosas no responden del todo bien Algunas no hay tanto fluidez Yo lo he notado Tanto en el combate Como en el combate del boss Lo he notado que es Un poquito de free to play, ¿no? Pero Está guapo Está guapo Te puede dar una tarde guapa este juego Un par de días incluso Por lo que veo es larguillo Así que espero que lo hayáis disfrutado Dejad un like Esas cosas ya sabéis Que ayudan un montón al canal Ahí lo tenéis Suscríbete Un comentario Un like Que son gratis Y ayudan a que se viralice un poquito mejor Bueno, se viralice El algoritmo ¿Sabes? Recomiende más estos vídeos Y nos vemos en el próximo Chaito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!